El papel de la mujer en Chiapas es de una cargada desigualdad que se agudizó con la pandemia por el COVID-19, toda vez que el confinamiento hizo que su vida laboral se multiplicara. En el marco del conversatorio, la mujer frente a los retos actuales, educación, salud y lucha de clases, desarrollado por la CENTE, así lo expresó la epidemióloga Rosa Margarita Durán García, quien lamentó que por lo mismo hayan dejado a un lado su salud. La mujer dejó de tener como prioridad su salud y la puso a un tercer término, porque la prioridad era lo que tenía que enfrentar en el hogar, el trabajo que tenía que hacer con su vida, la comida, buscar el sujeto, porque no olvidemos que aquí en México tenemos una alta proporción de hogares que son monoparentenales. Entonces esa mujer es la que lleva el sujeto al hogar. Imagínense ustedes, perdió su trabajo de moderado y su trabajo formal lo tenía totalmente debilitado. En el panel moderado por la reportera Carolina Castillo, la feminista Selene Domínguez compartió que el 8 de marzo es un día de conmemoración donde se recuerda el sometimiento del hombre a las clases trabajadoras. Por ello pidió que actualmente los privilegios no pueden cegar a las luchas de las minorías. La lucha sindicalista, la lucha que ustedes mujeres politizadas tienen, la lucha que nos ha enseñado a lograr todos estos derechos, se ha alejado por completo o en gran medida del feminismo. Ciertamente como mujeres organizadas dentro de un sindicato, dentro de un movimiento magisterial, han obtenido derechos que nos han enseñado a todas las demás a luchar. Por su parte, la académica Teresa Martínez Guerrero saludó la lucha feminista y apuntó que las mujeres de ahora tienen el compromiso histórico de continuar la batalla por el reconocimiento pleno de sus derechos. De aquí, saludar a las mujeres que están en la calle, recordando a las que ya no pueden estar, a las que ya no están gritando, a las que ya no están en el arte, a las que ya no están en las aulas. Esa es una labor histórica que como mujeres que hoy sí podemos estar, que hoy sí seguimos vivas, luchamos por un mundo en donde las mujeres no se sientan agraviadas, amenazadas, donde no vean vulnerado su derecho a la educación, donde no se sientan acosadas, suspiradas y por sobre todas las cosas, donde el centro de su vida no se encontró a la labor de su vida, sino encontrarse a sí mismas y trazar un camino. Pero creo que ese es el papel también que las mujeres tenemos que llevar a cabo en la educación. No somos la educación intelectual, en la educación emocional, en la educación psicológica. A nombre de las docentes de Chiapas, una de ellas expresó su repudio ante las aseveraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que el movimiento feminista es conservador y va en contra de su quehacer político. Tiene información de que nos estamos armando con manos, sopletes y bombas por otro. ¿De qué se trata? Se cuestiona el presidente. Ni siquiera es feminismo y se responde él mismo. Y agrega que es una postura conservadora, reaccionaria. En contra de él, háganme el favor. En contra de su política de transformación. Es una postura totalmente política. ¿Y saben de quién dice él? De los que enargonan la igualdad de género. En este conversatorio participaron mujeres docentes de Chiapas de forma presencial y por medio de las redes sociales. Así como el secretario general de la sección 7 de la CENTE, Pedro Gómez Mámaca. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!